En Colombia las cosas están cada vez peor, hay una peor crisis ya entre policiaca, una crisis de ingobernabilidad y donde realmente el presidente Iván Duque pues ha venido enloqueciendo más y a partir de ayer ordenó el mayor despliegue de las fuerzas armadas contra civiles desde hace mucho tiempo Iván Duque ordenó el mayor despliegue que se tenga capacidades de la fuerza pública en Cali en medio de las protestas lo cual también desató una serie de represiones e incluso que llevó también a hubo víctimas y bueno las que las imágenes han sido sorprendentes y mientras todo esto sucede realmente es desesperante ver como colombianos intentan subir, denunciar esto ante órganos mundiales como la ONU intentan también enviar mensajes de desesperación de cómo están siendo casados por su propio gobierno colombiano intentan también revelar imágenes de cómo las policías arremeten contra los manifestantes, cómo se eleva a maneras indiscriminadas pues los heridos, los desaparecidos y que realmente es increíble cómo el mundo occidental en su gran mayoría ha ignorado esto y aquí se da la pena decir que no sólo los estadounidenses que son como que la policía del mundo occidental pero también otros gobiernos, realmente los colombianos se sienten muy solos en este momento la verdad es que hay que hacer apoyarlos más con más videos yo le creo que también a nosotros nos estén mandando pues este tipo de cosas nosotros claro que vemos las imágenes pero sí se sienten muy abandonados ante un pues personaje que hace ha salido de los cabales como Iván Duque que por meter, porque qué es suceder ahorita en Colombia en Colombia pidieron crédito gigantesco al Fondo Monetario Internacional por el tema del COVID más de 5 mil millones de dólares, creo que es mucho más y después este dinero lo utilizaron para repartirse entre los más ricos de Colombia entre estadounidenses también, entre los grandes empresarios se lo robaron pues y ahora llega el momento de pagar la deuda porque es una deuda que se pidió a 5 años y pues no le queda otra a Iván Duque que meter más impuestos en particular al consumo o sea en lugar de cobrarle a los más ricos le va a cobrar a los más pobres esta gigantesca deuda y esto ha desatado una protesta que sin embargo ha sido enfrentada con una terrible represión y bueno ahora o sea parecería que esta crítica social y mundial iba a atemperar los ánimos pero la verdad es que no, Iván Duque está perdiendo más los cabales y únicamente está aumentando el nivel de represión y las cosas están saliendo fuera de control y la vez que invienta hacia el mundo realmente la mayoría del mundo y lo ignora ¿dónde está la ONU? Michelle Bachelet Estados Unidos la OEA no hay nadie ahorita por eso SOS Colombia es finalmente el grito de desesperación de millones de colombianos ¿dónde están los colombianos como Shakira y otros que finalmente son los grandes voceros? tampoco es insólito honestamente cómo han dejado abandonado a este pueblo en manos de este personaje dictador Iván Duque bueno esto y más nos va a contar Diego en la lucha Diego ¿cómo estás? buenas tardes hola Nacho ¿cómo estás? Diego en la lucha desde Argentina un fuerte abrazo a los ciudadanos del Chapucero en el medio Russian Today titulan Iván Duque ordena el mayor despliegue que se tenga de capacidades de la fuerza pública en Cali en medio de las protestas ¿qué dijo Iván Duque en el comunicado? basado en facultades constitucionales de instrucciones al Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior y al equipo de gobierno que está en Cali que con apoyo de autoridades locales garanticen el mayor despliegue de capacidades de fuerza pública para brindar tranquilidad a los ciudadanos bueno lo que está sucediendo en Cali es todo lo contrario es absolutamente un caos y los colombianos están sumamente preocupados angustiados se sienten solos que nadie los escucha solamente a través de estos medios alternativos estamos tratando de darle una mano y dar la noticia de lo que realmente está pasando en Colombia que es realmente atroz continúa el artículo además el mandatario ordenó aplicar las normas de restricción del parrillero que es el pasajero de motocicleta y adoptar junto con las autoridades locales medidas de restricción de movilidad necesarias con el objetivo de minimizar riesgo de seguridad y la ley seca todo en virtud de cuidar la ciudadanía en general realmente es todo lo contrario a lo que está sucediendo en Colombia es gravísimo también declaró Duque que las autoridades deben levantar los bloqueos que afectan la calidad de vida de los ciudadanos y vulneran sus derechos y repitió su solicitud a los miembros de consejo regional indígena del Cauca que retornen a sus resguardos otros un subtítulo aquí dice ataque contra manifestantes horas antes del anuncio de Duque al menos ocho miembros de la minga indígena resultaron heridos tras ser atacados por personas sin uniforme que junto a la policía dispararon contra la multitud que mantenía bloqueo a una calle en esa ciudad eso es cierto hay videos por todos lados en las redes alternativas en Telegram por ejemplo en mi Telegram Diego en la lucha estoy subiendo todo lo que está sucediendo en Colombia los videos sin censura es gravísimo realmente los mingueros fueron atacados por una turba uribista seguidores del oficialismo en conjunto con la fuerza pública al pie de la vía quienes pretenden retirar el bloqueo en el punto la asociación de autoridades indígenas los civiles armados que atacaron a la manifestación actúan como paramilitares dijeron ellos recordemos que ayer Uribe expresidente de Colombia y acusado realmente por la ciudadanía en general de todo lo que está pasando como el poder real en Colombia dio un comunicado prácticamente desligándose de todo desligando al gobierno y diciendo que lo que estaban haciendo esto era vándalos cuando el país entero está convulsionado y prendido está en llamas Colombia realmente y hay un nivel de represión pocas veces visto yo diría en la historia de Latinoamérica esto me remonta remonta a las dictaduras más sangrientas como la de Pinochet en Chile y la de Videla en Argentina lo que está sucediendo en Colombia SOS Colombia si vamos a otro artículo también Hispán TV son medios no alineados por decirlo de alguna manera represión policial en Colombia se salda con 39 víctimas mortales el Instituto de Estudios para la Paz Indepaz y la ONG Temblores informaron el sábado tras 11 días masivas de movilizaciones en las principales ciudades de Colombia contra políticas neoliberales del presidente del país Iván Duque 47 personas perdieron su vida de acuerdo al reporte de ambas organizaciones sociales resulta que de los 47 asesinos en ese periodo 39 sucumbieron ante la mano dura de los agentes del escuadrón móvil antidisturbios el ESMAD todas las personas denuncian la violencia y las ejecuciones por parte del ESMAD en las distintas ciudades en este momento Colombia parece sinceramente un país de Medio Oriente en guerra a ese nivel les digo lo que está sucediendo helicópteros tirándoles a manifestantes tanques de guerra una locura ejecuciones en las calles de jóvenes de adultos de viejos es una cosa impresionante dice la ONG temblores anotó también que se habían presentado 963 denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias y 12 casos de violencia sexual en las comisarías de la policía de Colombia terrible absolutamente terrible dice que entre el 28 de abril y el 8 de mayo se han presentado 278 agresiones por la policía así como 1876 hechos catalogados como violentos con base a registros audiovisuales a ver se reportan más de 500 desaparecidos 500 desaparecidos como las peores épocas de las dictaduras genocidas de los 70 acá en latinoamérica hay que recalcar que la OEA también se hizo presente Luis San Magro su secretario general apareció no echó ninguna responsabilidad al gobierno de Duque habló solamente de excesos policiales como diciendo bueno que la justicia se haga cargo de estos excesos policiales de las fuerzas y también habló de vandalismo habló de responsabilidades externas que fomentan estos disturbios si leemos entre líneas muy probablemente se refiera a Venezuela o sea una locura absoluta en este momento la OEA ha dejado solo a Colombia esa es una realidad estamos esperando más cantidad de pronunciamiento estamos esperando a Michelle Bachelet a ver qué dice que tanto ha hablado en contra de Venezuela bueno ahora sí están sucediendo violaciones de derechos humanos reales y con videos no estamos hablando de esos disturbios que sucedían en Venezuela donde había claramente paramilitares infiltrados con cámaras GoPro tratando de crear convulsiones internas para que todos los periodistas del planeta que estaban ahí en ese hecho filmaran ese hecho en cuestión para que salgan todas las tapas no acá tienen material de sobra en Colombia para este tipo de cosas y en todas las ciudades de Colombia bueno realmente SOS Colombia me solidarizo con Colombia les pido que me sigan en mi canal Telegram Diego en la lucha ahí estoy poniendo todo el tiempo videos que llegan continuamente y en los chat la gente pidiendo auxilio y también les pido que se suscriban a mi canal YouTube Diego en la lucha les mando a todos un fuerte abrazo un fuerte abrazo